Hablando de columnistas, porque esta música me hace pensar en ciencia ficción, me hace pensar en cositas así como falopas, ¿no? Me dan ganas de sentarme a mirar una serie y por eso lo tenemos a él, al único, al inigualable, al señor Alejandro, el friki Ramírez con todos los estrenos de las series y el chumerío. Fan de esta columna. Hola Alito, ¿cómo estás amigo? Ah, pucha casi, bien, bien. Acá andamos en una tarde hermosa, en casa, por donde podríamos estar, y muy indignados. ¿Por qué? Hoy es el día de las indignaciones, ¿podés creer que en las redes sociales me dijeron que no parezco lo suficientemente gay? ¿Cómo que te dijeron eso? ¿Quién se atrevió? ¿Quién se atreve? Yo no lo puedo creer. Yo tampoco. No lo puedo creer. A ver, chicos, eso es porque no me escucharon aullar en la cama. Too much information. ¿Cómo te quiero, Ale? O sea, me refiero, me refiero porque jugamos a ser perritos, ¿viste? Y jugamos en toda la casa y llegamos a la cama. Y bueno, aullamos, hacemos todo. Por eso, chicos. Mucha data esta. Me gusta igual, ¿eh? Me gusta. Y es el día de las indignaciones también, porque te voy a contar que hay una serie que a mí me encanta. Vos sabés muy bien que yo soy un friki total. Obvio. Soy un geek total. Por eso te quiero. Y el que no lo sabía se acaba de dar cuenta. Como tiene que ser. A ver, sos friki y te tiene que votar. Están tres, chicos. Olvídate. No importa la temporada que sea. No importa si es el de antes o el de ahora. Te tiene que votar igual. Sí. Como tal, se anuncia de que sale la tercera temporada. Sí. Pero, ¿qué pasa? Anunciaron para octubre, pero para Estados Unidos. Y Netflix aún no ha dicho qué día va a salir en Latinoamérica. En español. Somos el último orejón del tarro, viejo. Siempre lo mismo, loco. ¿Qué tercera temporada? ¿Vieron lo que es? Yo la verdad que... Chicos, Netflix, te voy a dar de baja. Si vos no me decís la fecha, te doy de baja ya. Bien. Acá en el aire. Muy bien. Me gusta esa amenaza. Es por ahí. Es por ahí. Son 300 pesos que no sabe cómo le van a doler a Netflix, amigo. Bien ahí. Sí, sí. Correnlos por el lado de la guita. Es la diferencia. Que es lo que a ellos les interesa. Sí. Bien ahí. ¿Y por qué no nos dan una fecha a nosotros? Tenemos que hacer trampas online para poder... Vamos a tener que piratear, amigo. No nos queda otra. No hay opción. Como vos decís, por eso acuérdense que siempre hay link en internet donde pueden buscar cualquiera de sus series preferidas. Mirá lo que me haces hacer. Te digo, además, yo sé que a vos te gusta saber cuáles son las series de la semana para que te venga a recomendar. Así que te traigo dos de las recomendaciones de la semana. A ver. Una es Umbrella Academy, también, como no podía ser, fricaso total. Sí, friqueada. Temporada número 2, Netflix. Sí. Así que búscalo en una página por internet. Se trata sobre... Bueno, si ya viste la primera temporada, pero si no lo viste todavía, se trata sobre una familia disfuncional de hermanos adoptivos que son todos... Tienen como superpoderes o son especiales. Uno es casi invisible, otro es fuerte. Son todos diferentes, pero aparte de todo esto, tiene un tema familiar que es básicamente que se odian entre todos. Tienen sus camarillas. Tienen una cosa con el padre. Está muy bueno el tema de la relación entre personajes que te matás de risa. Es muy divertida. Yo la vi, la uno. Es entretenida porque tiene esa cosa de los superhéroes que te garantizan un poco de acción y después tiene todo el drama familiar con el condimento de que esa familia está llena de gente con superpoderes y lo hace entretenido, lo hace gracioso. Está muy buena. Yo la verdad que la había empezado a ver y la dejé un tiempo porque es como que no es igual a otras series de superhéroes. Entonces como que me la había bajado. Pero después empecé a indagar un poquito más, le di otra oportunidad y está muy bueno. ¿Actúa Ellen Page? Sí, actúa Ellen Page. Bien. Actúa Ellen Page, nos preguntaba la actuta. Sí. ¿Sabés qué? Hay una cosa, ahora que lo decís, que yo mucho de los nombres de los actores no les doy mucha orilla, no sé por qué. Está bien, pero Ellen Page, te lo pido por favor. No sé. O sea, también se saben todos los nombres de todos los actores. Tu marido sabe todo, los nombres y hasta de sus padres, todo, ¿sabes? No, no, me va a dar algo igual. No te indignes, no te indignes. No estamos hablando de una cachita, estamos hablando de Ellen Page. No sé ni quién es Ellen Page. No, Chiquens, ¿cómo? No sé ni quién es. Actúa en grandes películas como La Vida de Juno, La Joven Vida de Juno, Hard Candy, por favor, si alguien no vio Hard Candy, mírenla en Infection, en El Origen. Se los pido por favor, Chiquens. Bueno, bueno, perdón. Ya estamos tomando notas para ver de qué se trata porque yo la verdad, chicos. Nos cagaron a pedos, Ale, nos cagaron a pedos, amigo. Es una actriz de la concha de la madre. Bueno, una mancha más al tigre. ¿Qué le va a hacer, o no, amigo? Esos nichos, me encantan. Hay una cosa, otra serie más. Sí. Esta es buenísima, la acabo de descubrir ayer, recién que empezó a dar la tarea, se llama Ideas del alma mía. Empieza esta semana, creo que empezó ayer, hoy, esta semana. Por el libro de Isabel Allende. En Amazon. Van a ser ocho capítulos, se trata sobre la vida real de Inés Suárez. ¿Quién es Inés Suárez? Yo no la conocía, pero haciendo la tarea la conocí, que aparentemente es la novia, esposa de Pedro de Valdivia. Sí. Que tiene mucha relevancia en la historia, hasta quizás, o sea, Pedro de Valdivia fue quien descubrió parte del otro lado de Latinoamérica, Chile y todo por ese lado, que idea. Sí, los angustos. Y sería la historia de ella, obviamente, un poco aficionada, siempre va a ser aficionado todo. Sí. Por lo que se puede ver en el trailer, acá lo están viendo, es espectacular. Miren lo que sería la parte del vestuario, la parte del ambiente, todo. Yo ya la quiero ver. Sí, sí, total. Además, si le gusta todo el tema de feminismo y el poder y todas esas cosas, te va a encantar. Muy bueno. ¿Está basada en el libro de Isabel Allende? Tiene el mismo nombre, así que puede ser muy posible, Isabel Allende. Es muy probable porque es el mismo nombre que el libro, así que es muy probable. Es muy probable. Y es el mismo personaje. Además, se trata sobre el tema de la lucha ahí entre los españoles y los chilenos de ese momento, con los mapuches y todo, tiene todo ese entreveno que está buenísimo. Sí, sí, muy bueno. Yo no sé, a ver, es algo que es, a ver, latino. Está bueno como para también, para darle una oportunidad y no siempre todos los tanques USA. Total. Me parece una buena opción. Sí, sí, a pleno, amigo, a pleno. Es una peli, es una serie chilena de ocho capítulos, con mucha guita arriba, con mucha guita arriba porque hay que pagar esa ambientación. Estaba muy bien hecho lo que pudimos ver en el tráiler, así que es recomendable, es recomendable. Total. ¿Qué más tenemos en este mundo friki, amigo? Bueno, lo que tenemos también, como siempre te tengo que traer algo bien friki, que no tiene que ver mucho con esto, pero tiene que ver con el tema de la animación y divertirse, que es en Marvel Avengers, que es el nuevo juego de Marvel, van a incluir a Hope Age. A ver, teníamos ya a Capitán América, bueno, todos los de Avengers, no te lo tengo a ver, pero además de Hope Age hay un personaje que quizás les encante, que todavía no apareció y que seguramente esto va a ser un guiño para las próximas películas o series que vayan a sacar, que está Miss Marvel, no es la Capitana Marvel, Miss Marvel. Sería la señorita Marvel. La señorita Marvel, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, sería así, sería la señorita Marvel. Exacto. Este personaje está buenísimo, a los fans les gustó mucho en el tema de las historietas, por el tema de que es un personaje femenino, obvio, pakistaní, es un personaje que nada que ver al USA normal, ¿no? No, claro. Tiene como poderes de elástico y cosas así, están muy buenos. Buenísimo, es una buena integrante y además tiene el temita de diversidad, está bueno A ver cuándo hacen el Capitán Argento, por favor. Vamos, a ver cuándo meten a un Argentino, el Capitán Mate, o no, o uno paraguayo, el Capitán Pororó, estaría buenísimo. Que vaya con las bolas. El Capitán Chipá, qué lindo, me encantaría. O cómo sería vos que sos casi uruguayo, amigo, el Capitán Canelone. Básicamente lo mismo, no hay mucha diferencia. No, no, claro, claro que no. Además que este, el Capitán Uruguayo tendría el termo debajo del brazo. Exacto, exacto, el argentino lo tendría apoyado arriba de la mesa, tenés razón. Che, Alito, pregunta, ¿esta Miss Marvel existía o la inventaron solo para la peli? No, 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 existía, estaban las historietas y todo, está buenísimo el personaje, es un buen integrante. Bien, bien. Es uno de los integrantes principales, no muy secundario, está siempre ahí adelante, en primera línea. Bien, bien. Bueno, me gusta, me gusta esta sumatoria al mundo Avengers. ¿Qué más tenemos, amigo? Tenemos como último, Cerecita del Poste, o como quieras llamarlo, ¿te acuerdas de J.K. Rowling, que sería la autora de Harry Potter? Exactamente. Por supuesto, polémiquísima. Polémiquísima, sí. Dijo esta última semana, aparentemente, es que, a ver, es muy política, es muy politizada esta chica. Dice que la sociedad, digamos en Inglaterra, dijo, estamos, entre comillas, estamos al borde de un escándalo mediático respecto al transgénero juvenil, aparentemente, por el tema de los medicamentos y todo este tema de poner hormonas a los jóvenes y todo esto. Básicamente, hay que tratar de leer un poquito más a qué se refiere ella, porque se refiere a que hay un tema en Inglaterra sobre el tema de, está mal que los chicos tomen hormonas para ser musculosos, pero está bien que tomen hormonas para cambiarse el sexo. Ah, ese es un tema que está en debate ahora en UK, en el Reino Unido, está este debate ahora, en este momento, dándose, y ya se metió en la polémica de lleno, ya. Exacto, son discusiones ya centradas en lo que está sucediendo hoy por hoy allá en Inglaterra. ¿Qué le ha pasado que se mete tanto en estos temas picantes? Porque la otra vez también salió en contra de Les Chiques Trans y saltó el mismo protagonista de Harry Potter, ¿no? Que no me acuerdo el nombre ahora, del actor. Sí, Daniel Radcliffe y también salió Emma Watson. A darle con de todo. A darle con de todo, exactamente. ¿Cómo le está gustando la polémica? Ah, bien, perfecto. A ver, mientras haya sangre, a mí me encanta que se den entre ellos. Se dieron cuenta que no son muy diferentes a nosotros en eso. Acá nuestro famoso también, que dijo uno, que dijo el otro, que, ah, no, porque a mí no me parece lo que, que está bien lo que dijiste. Y así, sangre, vamos. Me gusta, me gusta, me gusta. Mientras haya picante y haya sangre a nosotros nos copa, ¿eh? Que se ponga a escribir igual J.K. Roblin y no tweets, que se ponga a escribir cositas. No sé, para mí está bastante cancelada con todo lo que dice, así que que no saque nada nuevo porque no lo pienso consumir. Está re picante, J.K. le vamos a decir. Ale, querido, buenísimo. Los estrenos, me gustó mucho el estreno chileno, no sé por qué, pero el tráiler que nos mostraste estuvo bastante piola, ¿eh? Me dan ganas de verlo. Impecable, ya tenemos armada la rutina para este fin de semana, viciar como lo que es, viciar como lo que es. Alito, querido, impresionante lo suyo, le agradecemos. Me gusta que salga los viernes porque es un gran día para friquearla, ¿eh? Le mandamos un abrazo enorme, caballero. Besos. Un abrazo, codazos a ustedes. Nos estamos viendo la semana que viene. Codazo, amigo. Hasta el viernes. Alejandro, el friki, Ramírez, nuestro columnista de la frikiada, marido de nuestro columnista de cine, que se dividen así, entre la frikiada y lo intelectual. Es el maridaje perfecto, podríamos decir, este marido y marido que tenemos en Yafue. Me encantó, ya me anoté que voy a viciar este fin de... Mientras tanto, vamos a clavarnos un temita, un tema y ken, y volvemos con la ráfaga de actualidad.